La poesía adquiere voz propia, con Abelardo Kahn. Mis primeras décimas espinetas. Abelardo Kahn. De don Rafa Hernández Ramos, sus décimas voy leyendo, y poco a poco aprendiendo a descifrar cada tramo. Con despacio cada grano lo convierto en espinetas. Y si me quedan secuelas, que sean de buen arraigo. Las recojo y me las traigo, pa' llevarlas a la escuela. De Puerto Rico ha venido este estupendo regalo, cuyas palabras instalo para ser el más instruido. Con mi léxico que he excluido, no habrá palabra que duela. De jinete y con escuelas voy galopando con rimas, pa' llegar a las tarimas de toditas las escuelas. Al poeta que hoy requiera, que incursionen espinetas, que recuerde a sus abuelas con el amor que les diera. A lo mejor yo pudiera rememorar la zarzuela, que de niño en la plazuela escuchaba muy atento, y luego seguir contento a cantar en toda escuela. Cuando niño, yo recuerdo que en años sesenta y dos, temblor de tierra llegó casi a Pensilvania pierdo. Pero también yo me acuerdo, de alguna que otra secuela, y es que el tiempo siempre vuela, y aquí ya viene este caso, al que refuerza el acaso, que hasta se cayó la escuela. Cuando yo empecé a estudiar, lo hice en lo que hoy es jardín, y poco a poco aprendí, letras para tertuliar. Primaria vino a auxiliar, a este pobre acabasuelas, y a doler empiezan muerdas, lo que ya quiere decir, que es muy bueno predecir. Se nos acabó la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!